Frank D. Hola mi gente, déjenles cuento que nací aquí en Los Ángeles, California, pero vivo en la Ciudad de México. Yo soy de los afortunados en tener un pase dorado, y eso me lo gané gracias a que llegué a la final de la cuarta temporada del show. Después de 9 años y 60 kilos abajo, regreso al escenario que me vio nacer. Yo soy el ejemplo de que el talento más el trabajo duro hacen realidad los sueños. Pedirle perdón, su corazón, hasta el lado y ofendido, me negaba su cariño. Ay Dios mío, qué dolor, se regresó, y con ella, con los ojos, me abrazó y me dijo amor, judo ante Dios. Mi universo y mi destino son tu amor y tu cariño, ya razona, por favor. ¡Franquí! Frankie Su mamá está de pie también, Frankie Mi familia Si no fuera por toda esa hilera que está ahí Que es mi mamá, mis hermanos, mis amigos No seguiría en esto seguramente Frankie, obviamente a ti te dicen Todos los días que cantas muy bonito Nos pusimos de pie Pero una de las cosas, aparte de las notas altas que das Y de todo, me gustó mucho Como haces la canción tuya Le pones de tu cosecha con ciertos Garigoleos o adornos con la voz Pero nunca fuera Del tiempo Incluso llegamos a pensar Que ibas a perder el tiempo Y regresabas y eso Me llegó de sorpresa, la verdad no esperaba Que tu número fuera a ser una canción con banda Y te escuchas bien, se te escucha muy bien Muchas gracias, muchas, muchas gracias Que tú me lo digas, gracias maestro Muy bien, muy bien Jurado VIP Por nos conmueve, a todo el público conmueve Para un artista Te entregas a tu público Y pues más que nada la voz Está muy impresionante Mucha felicidad y mucho éxito para ti Muchísimas gracias Y yo sigo con esto Yo quiero cantar contigo Claro que vas a cantar Un placer para mí Vas a ver que sí Vamos a cantar Antes de lo que te imaginas Vamos a cantar juntos Me encantaría Será un placer Y muchísimas gracias a todos Felicidades por hacer la noche Muchas gracias por escucharme Pasa con tus compañeros ¡Gracias! ¡Gracias!